Ya casi me vas a tener Soy mala cuando quiero ser mala Y yo te abordo de una forma muy rara Te hago creer que estoy enamorada Y al final hago lo que me da la gana Si aprobaste el examen, ay qué bien Si no pasaste en el valle te veré De tus sacos no me hago responsable Te he lanzado miles de pistas al aire Quiero que me quieras tú a mí Quiero que me busques tú a mí Yo te juro que no es orgullo Yo soy así Ya casi me vas a tener 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 Ya va, ya va Soy la mala que en tu vida faltaba La, 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 sayona materializada Todo hombre quiere a una mujer mala Que le jale la cuerda luego Nada, nada, nada Mira mi camisa no es tan blanca Mírame de cerca no tengo alas Si quieres una santa vete a la iglesia Yo busco divertirme sin ninguna creencia Quiero que me quieras tú a mí Quiero que me busques tú a mí Yo te juro que no es orgullo, yo soy así Ya casi me vas a tener 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 Aguántate un pelo Aguántate un pelo Aguántate un pelo Un pelo que me gusta hacer sufrir Aguántate un pelo Aguántate un pelo Que me gusta hacerte sufrir Me gusta, me gusta porque Porque soy casi mala Casi mala, casi mala Casi mala Casi mala, yo soy casi mala Yo soy casi mala Soy casi mala Pero no tan mala Soy casi mala Pero no, oh, oh Pero no completamente, no Completamente mala ¡Woo! 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 ¡Gracias!